hola cómo están amigos de américa deportes se abrió el telón en la actividad de la liga nacional y ya tenemos 14 goles en la primera fecha con partidos sumamente interesantes como por ejemplo lo que sucedió en la capital donde el equipo lobos de la upn fue arriba en el marcador sin embargo motagua logró una remontada con algo de sufrimiento maratona que visitó progreso el subcampeón nacional con una gran expectativa tras la llegada de mil y seguirre wilmer crisantos y otros jugadores que no tuvieron actividad pero que seguramente con héctor vargas en el transcurrir de los tiempos la tendrán no pudo ante el equipo honduras progreso y terminaron empatando uno por uno en un partido crucial también por la zona del descenso la real sociedad no pudo sacar ventaja en casa ante el equipo real de minas empataron uno por uno y en la ceiba el vida que también se complicó un poquito la vida por decirlo así no pudo con platense empataron dos por dos y con esto pues el equipo de nerling membreño desaprovecha una gran oportunidad también para sacar tres puntos jugando en casa fallaron muchas ocasiones de gol y un partido que llamaba toda la atención de esta fecha número uno el clásico en entre olimpia y el equipo real españa un olimpia que comienza de alguna manera ganando el partido ante un real españa que mostró cosas muy diferentes posesión de balón buenas transiciones de juego en su zona defensiva fatal el equipo real españa realmente se encargaban los jugadores de hacer marcación zonal y no cuidaban la marca del hombre a hombre no cuidaban los espacios tampoco y finalmente esto limpia le terminó sacando provecho terminó ganando dos goles por uno un gol espectacular de el futbolista mario martínez que dio el empate al equipo de la realeza sin embargo una genialidad de michael chirinos terminó definiendo el partido arbitrajes polémicos también que se dieron en esta primera jornada principalmente en este último juego que les he platicado pero todo esto lo vamos a estar analizando esta noche a partir de las ocho en deporte al instante a través de la poderosa radio américa así que los invitamos